Todo comienza con Jorge, un chico cubano que jugaba fútbol. De repente cae al suelo por una enfermedad. Jorge tenía graves problemas en los pulmones, lo cual era un defecto de nacimiento. Los doctores ya le habían dicho a sus padres que Jorge no viviría por mucho tiempo. En otro tiempo y lugar se encontraba Chris, un chico muy alegre que disfruta de pasar sus días con sus amigos y familia. Un día le llega una carta para asistir a la universidad. Volviendo con Jorge, este ya era un adulto y le iba muy bien en sus negocios. Viajaba constantemente, lo que le permitió conocer a una azafata llamada Leslie. Coquetearon un poco y ella le dio su número. Chris mientras tanto estaba concentrado en la universidad cuando un día conoce a una chica llamada Sam. Ellos hacen conexión de inmediato ya que les gusta ayudar a los demás. En el caso de Jorge, no tomó mucho tiempo para que empezara a salir con Leslie. Aunque ella notaba que Jorge tosía todo el tiempo y le intrigaba la cicatriz de su espalda. Chris empezó a trabajar junto a Sam en una causa llamada patrulla de seguridad, que consistía en llevar a las personas sanas y salvas a sus casas. Por lo que empezaron a vivir muchas aventuras en las que ayudaban principalmente a jóvenes. Chris le pregunta a Sam el motivo de por qué le gusta tanto ayudar a otros. Ella le responde que años atrás su madre sufrió un accidente de auto y casi se va con San Pedro. Debido a esto ella prometió que si su madre se salvaba, ella haría lo posible por dedicar su vida a ayudar a otros. La historia conmueve a Chris, quien está cada vez más enamorado de Sam. Volviendo con Jorge, él decidió dar el siguiente paso y le pidió matrimonio a Leslie. Chris tuvo su primera cita con Sam y cuando ella le pregunta qué piensa hacer a futuro, este le responde que no le gusta pensar tanto en el futuro, sino vivir el presente. Y finalmente después de todas sus aventuras, se vuelven novios. Por otra parte, Jorge celebra felizmente su matrimonio con Leslie. Un día mientras Chris comparte con sus amigos y Sam se desmaya de repente. Es llevado al hospital y le dicen a su familia que había sufrido un derrame cerebral. Sin embargo, Chris logró retomar la conciencia y les dijo a todos que no se preocuparan, ya que se sentía bien. Sin perder más tiempo le pidió matrimonio a Sam, quien aceptó de inmediato y fueron a celebrar su boda. Salían y viajaban juntos, disfrutando su vida de casados. Fruto de su amor, Sam queda embarazada. Por parte de Jorge, las cosas empezaron a caer en picada. La enfermedad de sus pulmones se empezó a agravar, provocando que el pobre ya no pudiera ni siquiera mantenerse de pie. Su doctor le dice que no hay mucho que hacer, ya que sus pulmones no soportarán ni siquiera un año más. Así que la única solución que le queda es hacerse un trasplante de pulmones. Chris mientras tanto disfruta de su vida junto a su esposa y su hijo. Jorge ya está resignado a lo peor y empieza a firmar su testamento. Pero entonces su esposa Leila recibe una inesperada llamada, en la que le informan que habían encontrado a un donante. Jorge no estaba seguro de aceptar esos órganos, ya que prefería que se los quedara una persona más joven. Sin embargo, su esposa lo convence de operarse. Así que vemos que es llevado a la sala de operación. Mientras tanto, Chris llega del trabajo a celebrar con Sam y su hijo, que había ascendido en su trabajo, por lo que todos se alegran por él. Sin embargo, toda esta maravillosa vida, en realidad no había ocurrido, y solo era una representación de la vida que a Chris le hubiera gustado tener. Ya que en realidad al volver al momento en que fue hospitalizado, le hicieron varios estudios, y vemos que le informaron a la familia que había sufrido un derrame cerebral y se encontraba bastante grave. Su familia tenía la esperanza de que se recuperara, pero al día siguiente la doctora les revela que Chris había fallecido. Todos quedan devastados al recibir la triste noticia. Un tiempo después, la familia de Chris se entera de que él había firmado para ser un donador de órganos en caso de morir. Sin embargo, su hermano mayor no estaba de acuerdo con que se repartan las partes de Chris. Pero después recuerda que Chris siempre deseaba ayudar a los demás y entiende que esa era su última voluntad. La familia se reúne con la doctora, la cual les informa que Chris tenía todos sus órganos funcionales, por lo que sería donador de cinco personas diferentes. Lo cual significa que con su gran gesto, le salvaría la vida a cinco personas que se encontraban luchando por seguir. Varios conocidos de Chris se encontraban afuera del hospital, y su padre aprovecha para decirle a todos un consejo. Les dice que aprovechen al máximo los momentos que tienen con sus seres queridos, y no olviden recordarles constantemente lo mucho que los quieren, porque no saben cuándo será el último día que los vean. Vemos que Jorge se recupera de su cirugía, ya que él había sido quien recibió los pulmones de Chris. Mientras tanto, Chris es sepultado. Al cabo de un tiempo, Jorge se ha recuperado, y quiere saber quién fue la persona que le donó los pulmones. Así que envía una carta a los padres de Chris, agradeciendo el generoso gesto de su hijo. Los padres de Chris también le envían una carta a Jorge, en la que le cuentan un poco sobre quién era el chico. Jorge se entera de que Chris era bastante joven y un buen muchacho, lo cual lo conmueve. Así que decide reunirse con sus padres y su novia. Jorge les dice que una parte de Chris seguirá viva dentro de él, y les promete que cuidará bien del preciado regalo que le dejó el chico. Todos entienden que Chris seguirá vivo dentro de todas aquellas personas a las que salvó con su gesto. Finalmente un Chris que se encuentra en el más allá se despide de sus seres queridos y se siente feliz de haber podido permitirle vivir a esas personas que lo necesitaban. Nos informan que en 2011 Jorge y Leslie, debido a su gratitud con Chris, fundaron el hogar de cuidado Gabriel, el cual se dedica a ayudar a pacientes y cuidadores que están esperando un trasplante. Y así acaba esta película. Coméntame qué te pareció.